Santo Domingo de los Sáchilas cuenta con 49 unidades de policía comunitaria desde las cuales se trabaja para mejorar la seguridad. Sin embargo, los 1.654 uniformados de la subzona son insuficientes para resguardar los 55 subcircuitos en los que se dividió la provincia, explicó Edison Valverde, jefe subrogante del comando. 21 son directivos, es decir, están entre los grados de mayor, mayor teniente coronel y coronel, 101 en el grado de subtenientes, tenientes y capitanes y también tenemos 1.532 técnicos operativos. Aunque la policía trabaja para extender sus servicios, hay otras instalaciones deterioradas como ocurre en Las Delicias que está en el olvido. La UPC de Brasilias del Toachi tampoco tiene asignado uniformados. Estela Carvajal señala que la sensación de inseguridad es constante y cuando se presenta una emergencia, el personal policial demora en llegar al sitio. Están robando de los vecinos, se llama la policía y no viene pronto. Y tenemos ahí el UPC que está desocupado y ya se ha tramitado para que vengan acá y no, no, no hacen nada por mandar acá a la policía. Estamos inseguros completamente. Cleber Narváez trabaja en Brasilias del Toachi. Contó que la inseguridad se apodera del sitio por temporadas. La delincuencia está a la orden del día. No es que pasan robando aquí a cada rato, pero hay que andarse cuidando. Hay que cuidar a los vecinos. Incluso aquí a los jefes de aquí de la empresa se les introdujeron en la otra noche. El Ministerio de Gobierno anunció la repotenciación y mejoramiento de las instalaciones policiales en todo el país y Santo Domingo de los Sáchilas no será la excepción. Para finales de este año o inicios del 2020 se tiene planificado construir una unidad de vigilancia comunitaria en la Concordia y una UPC en la peatonal 3 de julio. Palverde explicó que se requiere una UVC. Esto agilitará los procesos. Aglutina en la UVC todos nuestros servicios, o sea, los servicios policiales, que son policía judicial, narcóticos, criminalística. También aglutina otros servicios que proveen otras dependencias, como por ejemplo medicina legal. De las 49 unidades de policía comunitaria, 43 son antiguas y 6 se construyeron en los últimos años. Con imágenes de Aldo Cisalema, reportó Patricio Aguas.